Sábado para el Viva la Carrera, venimos a recoger los kits, no nos hemos preparado tan bien, espero que lo íbamos a ver, lo más que he corrido son 7 kilómetros, ya vamos por unos 10, venimos por el kit, te dan tu número, te dan tu chip, te dan varias cositas y hacen un evento para entregarse. Ya recogimos el kit, lo más es un morral, con una playera, folletos, tu número, un chip y vale, no hay nada más, vamos a correr. 7 de la mañana, puta hueva, fue mala la idea, en el sentido de que, o sea, está chido el concerto, la carrera, venga todos, familia americanista, bueno pues, hace una carrera, a las 7 de la mañana, cuando el día anterior tuviste un partido, a las 9 de la noche y toda la afición vino, o sea, hubiera sido la semana pasada que no hubo partidos, que no hubo nada, y pues con gusto me paro a las 5 de la mañana para venir. Están, la mitad de mi cerebro está más que dormido, la otra mitad también, veamos cómo nos va, por lo menos caminar, sí. De hecho cuando llegué a este estadio, estaba saliendo la luna, regreso, y se está metiendo, qué pedido con mi vida. A ver, cubanos, ya solo el hecho de habernos parado a estar, nos deberían de dar la medalla ya. A nuestra casa a dormir, aquí va a empezar ya. Venga, saludos, saludos. La de los 90, gente. La de los 90, gente. ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Que maravilloso! ¡Salud! ¡Cabas que pasen por acá antes! ¡Empezamos! 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 ¡Cabas que pasen por acá! ¡O sea que pasen por acá! ¡Miаж en las onceales! ¡No! 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 a la verga, eso ya llego y apenas voy saliendo yo tercer kilómetro, estamos a punto de entrar a tierra santa entramos al club el club de nuestros amores, aquí está, correr aquí adentro va a estar otra vez en la memoria si me hubieran dicho hace 15 años que en el centenario que va a correr una carrera dentro del club por el centenario no lo hubiera creído todos extasiados o regalzumeados por estar dentro del club se van a detener por el lado de las bancas por favor maravilloso el detalle de pasar por dentro el club es de la gente la gente es quien lo hace grande estamos regresando a la esteca el último el último kilómetro venga no fue pan comido pero lo hicimos en américa salvemos a las águilas de la extinción ¿verdad? último kilómetro kilómetro de sangüesa hay que poner huevos como sangüesa esto es dolorioso esto es dolorioso esta la embroidery la monumental cancha del estadio azteca la monumental cancha del estadio azteca el cinturón el cinturón a nah el cinturón ¡Vamos terminando! ¡Bien, bien, bien! ¡Capi! ¡Capi! ¡Felicidades! ¿Te costó la carrera? ¡Vientos, vientos! ¡Aguante! Todo el mundo se quiere tomar una foto con el Capi Sí, está bien aquí estamos ¡Saludos a la acción de cremas hoy! ¡Echenle ganas! ¡Gracias! ¡La tenemos! ¡Esto vale oro! ¡Vale oro! ¡Súper feliz con esto! ¡Diez kilómetros! ¡Nunca me imaginé! ¡Va a haber diez kilómetros! O sea... ¡Estoy inmensamente feliz! ¡Los mandó saludos en el Capizuria! ¡Y que los papeles que están volando únicamente! ¡Está bien! ¡Hay palabras! ¡Hay palabras! ¡Es impresionante! ¡Lo que por este club he logrado hacer! ¡Por lo que este club he hecho! ¡Por lo que por este club he viajado! ¡Conocido! ¡Y cremas hoy! ¡Es gracia tenemos muchísimo dinero! ¡Por lo menos a la mitad de la gente que vino hoy! ¡Con la ilusión americanista! ¡Pagarles un vuelo a favor! ¡Desgraciadamente lo puedo probar! ¡Esto es el americanismo! ¡El americanismo! ¡Es! 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 ¡Es!